Acaban de llegar a nuestro país después de representarnos al Perú y dejar el nombre de nuestro país en alto. Estoy hablando de los estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento Coar de Lambayeque, quienes han resultado campeones en la edición número 18 de la Olimpiada Internacional de Normalización que se realizó del 21 al 23 de agosto en Corea del Sur. Ahí lo están viendo ustedes en sus pantallas y también quien los ha recibido aquí en el aeropuerto para darle las felicitaciones es el Ministro de Producción Raúl Pérez Reyes. Qué honor, Ministro, tener también a estos jóvenes que dejan el nombre del Perú en alto. Así es, y primero felicitarlos por este logro que es sin duda un mérito de ellos, pero creo que es importante relevar que esto es consecuencia de una política de Estado. Se emprendió hace muchos años el objetivo de trabajar con los colegios de alto rendimiento, hacerlo a nivel nacional, primero comenzamos en Lima, luego ha seguido haciendo en distintas ciudades del país, yo creo que esta es una muestra de lo que se puede lograr cuando hacemos una política de Estado bien hecha, con objetivos claros y la sostenemos más allá de los gobiernos y creo que lo que vemos acá es, en este caso además es un colegio que está fuera de Lima, Lambayeque, que además no es la primera vez que tienen premios, es decir, creo que acá está mostrando los resultados de apostar por la educación y bueno, sin duda es el mérito de ellos también de esforzarse y lograr una premiación en un tema tan interesante como el tema de la normalización asociada a la movilidad eléctrica, o sea, que va, o sea, esto es un tema además de frontera a nivel de las políticas públicas en el mundo, el tema de reducir la huella de carbono y ellos han ido a trabajar este tema de la normalización y han ganado el premio en eso. Acá en Lima lo ganaron justamente con el tema de la generación, digamos, renovable, o sea, creo que esto muestra cómo en el Perú los jóvenes, los talentos de los jóvenes apuestan por un mundo mejor y bueno, y en buena hora y hay que felicitarlos y qué bueno que se reconozca que en el Perú tenemos talento y gente muy emprendedora y muy talentosa en distintos ambientes y ámbitos. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia también del concurso allá, representar al país. Bueno, ha sido primero que todo una experiencia muy bonita, estamos muy contentos de tener esta oportunidad de representar al país y estamos también muy agradecidos con las autoridades, con la TAM también, con INACAL, con el Cobra Lambayeque, todos han dado su granito de arena para que podamos llegar hasta allá. Estamos muy felices y muy orgullosos de lo que hemos logrado y nada, a seguir dándole. Ministro, ¿qué va para ellos ahora? ¿Qué apoyo va a venir también? Porque sin duda son chicos con talentos que merecen seguir, que se les siga apoyando. Sí, justamente estábamos hablando con la Ministra de Educación para ver qué otras acciones podemos hacer para ir apoyando, bueno, y además todo el tema de la construcción de su colegio en Lambayeque que van a seguir avanzando en ese tema, en el proyecto de inversión y vamos a seguir colaborando con los distintos coars, también hubo un segundo y un tercer puesto que estuvieron, la verdad, premios, digamos, productos bien interesantes y que vamos a seguir también apoyando, que era uno de Apurímac y el otro era de Lima Norte. O sea, creo que hay que seguir trabajando con todos ellos para que este tipo de iniciativas se plasmen finalmente en premios, pero sobre todo en que evidencien el hacer las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.